¿Qué pasa con la Secretaría de Seguridad Pública? Nos constituyéramos y viéramos qué es lo que había sucedido. Afortunadamente, la empresa ya emitió un comunicado inmediatamente haciéndose responsable de los hechos. Esperamos también en la madrugada la llegada del Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades. Y les diré que por parte de la Contraloría Municipal se harán también las investigaciones, al igual que del Ministerio Público, para, repito, deslindar estas responsabilidades. La empresa en su comunicado, como a todas las empresas, les exigimos siempre un seguro y el seguro de la empresa se hará cargo, obviamente, de los gastos. Independientemente, yo le quiero decir por todos estos medios a las familias que cuentan con el total apoyo del Ayuntamiento de Puebla, de un servidor, para cubrir cualquier necesidad que de inmediato se requiere. Fue una grúa, desgraciadamente, la canastilla se desprendió. Lo que se está viendo precisamente de ese error humano, quién fue el causante del error humano. El Ministerio Público está revisando absolutamente todo esto, eran siete personas, dos están en el hospital fuera de peligro y cinco fueron los fallecidos. No, absolutamente, continuaron de manera inmediata, le pedí a Protección Civil precisamente que determine, también Protección Civil del Estado nos hizo favor inmediatamente de estar presente, los trabajos continúan de manera regular.